Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Vamos a dar la entrega en este momento a nuestra ganadora el día de hoy, porque ella fue la afortunada simplemente de comentar en nuestro programa de televisión Buenos días, se ven y gracias a nuestro auspicio Jorge Noteno, un reconocido maquillador aquí en la provincia de Zucumbíos, en todas partes del Ecuador. Vamos a hacer la entrega en este momento, acompáñame. Hoy en Hablemos de Mujeres en la Semana de la Moda, nos dirigimos hasta el trabajo de la señora Gabriela Moreira, quien fue la ganadora de preciosos artículos de belleza gracias al auspicio de Jorge Noteno. Estuvimos muy ansiosos de conocer su reacción, por eso nos dirigimos hasta el colegio Camilo Gallegos y llegamos al punto exacto. Amigos, ¿cómo están? Ya nos encontramos con nuestra ganadora, quien fue afortunada de ganarse este premio. Vamos a hacer la entrega en este momento, mi reina Cove Sanz. Buenas tardes y cuéntame, ¿cómo te sientes haber ganado este fabuloso premio? Buenas tardes con todos, realmente muy feliz porque me pude ganar este obsequio que dio nuestro amigo Jorge Noteno. Perfecto, amiga, cuénteme y cuénteles a ellos también, ¿cómo hizo para ganarse este premio usted? Pues realmente yo siempre veo el programa de Buenos Días TVNet y comenté la pregunta del concurso y así gané el premio. Perfecto, muy bien, ya saben y recuerden solo comentar de lunes a viernes porque este mes estamos de regalones como siempre. Alguna palabra para nuestro programa de Buenos Días TVNet y también agradecer a Jorge Noteno por este regalo. Pues sí, agradecer a Buenos Días TVNet, a Jorge Noteno por obsequiar y pues yo sigo realmente el programa porque es muy entretenido, es divertido y pues lo pueden ver en las mañanas. Eso, muy bien, perfecto y nos vemos otro día, chao, chao.